El negro cascabel, no, no, es cascabel, ¿cómo se llama? Coral. La coral. La coral. Casi piso, no sé, cinco minutos. El mismo día. El mismo día. Entonces, cuando vos das un paso así, ya te vas por tu peso. Claro. Ahí sentí un calor raro en todo el cuerpo. Y subí. ¿Buló? Subió, levanté un pie. En el aire. Me quedé en el aire. Entonces, en vez de bajar, se estuvo en el aire. Para no pisar la olla. Yo había dado el paso. Y ahí sentí el calor. Y sentí el silbido de la víbora. Y después caí. Me caí porque la víbora pasó. Fue una reacción inconsciente entonces del cuerpo. Es una cosa rara. No puede explicar. Así como no me explico la levitación, van a tirar más de... Ni cuando estaba muerto. Bueno. Bueno, son las cosas que yo... A mí me llaman la atención. Y cuando murió el papá también. Fue un presentimiento yo. Que iba a morir. ¿Se siente eso, Germán? Se siente. Yo no pude dormir toda la noche. Vivía en casa, enfrente. Había una casita donde... Nos llevaron nosotros, los nenes. Éramos cuatro entonces. Mamá les estaba esperando a Ecio. Al menor. Sí. No conozco a Ecio. Estábamos con la maestra alemana, la institucía alemana, en una casita ahí enfrente. Tenía dos piezas. Y yo no pude dormir toda la noche. Estaba prendido a la ventana. Y las tropas que venían en los camiones, venían desde el campo grande, y iban a hacer madrugada. Y yo, ¡ah, guay! Dijendo sobre ahí, le iban a subir a los cañineros para ir a la guerra. Venían camiones desde el campo grande hasta el puerto para subir los barcos para llevarlo a la guerra. Y pasaban frente a... Sí, al Paraguay, y ya todos los caminos más pobres. Y yo no... ¿No teníamos otra opción? No, los sargentos les metían... Los sargentos les hacían hacer vivos al Paraguay. Obligados. Y en realidad sí, pasaban yo en la cuerda de viernes. En madrugada, pues estaban apagados todas las luces para evitar que la aviación boliviana bombardeaba la función. ¿Querían bombardear así? Sí, bombardeaban, ya, bombardeaban. Los aviones, pero... querían bombardear, pero la aviación paraguaya tenían los cañoneros con Maitea y Paraguay, porque llegaron. Y ya echaron. Los cañoneros echaron todas y vienen boliviana. Y nos llegaron a bombardear. ¿Los cañoneros? No, era, primera. Tenían... ¿Nos llegaron a llegar? ¿Entonces nos llegaron a Asunción? No, nos llegaron a Asunción. Llegaron cerca, así, cerca de Asunción y cayeron. Ahí, sobre el río. Ahí, bum, bum, tumbaron. Pero tenían antiaéreos. No había... No, eran dadas. Eras sonadas. Con sonido. Con sonido. Sonido. Escucharon los aviones y el sonar captaba sonido a 400 kilómetros. ¿400 kilómetros? A 400 kilómetros. Los aviones antes no volaban más de 500 por hora. Claro. El avión es lento. A 200 kilómetros volaban a 300 por hora los aviones. Sí. Entonces, ya... No estaba... No estaba en la línea y el bóbulo y son caídos. Dos aviones caídos. Nunca más vinieron los aviones bolivianos bombardeados. Porque la existencia de los barcos modelos... A la fuente tenía armas más modernas que Bolivia. Esa es la verdad. Menos, pero más modernos. Por ejemplo... Y ahí le alcanzaba todo ya. Claro. A mí me dijo un militar por un lado de Eugenio Agaray, un viejo. Gracias a tu tío José Pé se ganó la guerra de Chaco. ¿Y por qué le? Porque tu tío José Pé cuando fue presidente mandó comprar 24 morteros para la defensa. Los bolivianos no sabían lo que era el mortero. Y gracias al mortero se tomó, recuperó Cristian Tuta, Boquerón, Tecli, los primeros fortines de barcos como está la guerra. Y también los barcos más modernos del mundo con productivos o de pez. ¿Aseguró entonces ahí el...? No. Y el de gran difamado siempre le tuvieron hambre al Paraguay entonces... ¿Ah? Siempre le tuvieron hambre al Paraguay. Claro. Y el gran difamado de la historia fue con el Begullar asesino, yucajá, nunca, la única orden que dio él cuando... ¿Son errores eso de la guardia? No, no. No fue a la mezclayadora la que mató. Porque la mezclayadora estaba en el balcón. Es el balcón del palacio. Sí. He tenido... a mi señor aliviano me había pesado. A mi señor aliviano tiene sus trípodes. Se apoyaba ahí. Y apuntaba arriba, en la muchedumbre estaba allá abajo. Estaba en la calle... ¿Cómo se llama la avenida esa que estaba frente al palacio? Eh... Bueno. Ahí Carlos López la continuación. Sí. Paraguay de Independiente. Paraguay de Independiente. Y ahí el puerto estaba allá...